Noche astillada de estrellas y la verdad es que estar con Isabel Casanova también conocida como la otra y la verdad que te damos la bienvenida en la 101.9 Radio U Ay, muchas gracias, que dé halagos para empezar Yo soy muy contento, primero por recibirte y también porque es importante reconocer la importancia de la música de las mujeres en estos últimos 20 años que ha crecido mucho y que ha mostrado un nivel que no se podía imaginar hace mucho tiempo Además ustedes tienen una red en distintas partes de Latinoamérica te vas encontrando con cantautoras que ahora vamos a mencionar incluyendo una que vive aquí que se llama Berenice y con quien hiciste una canción que por supuesto es la que arrancó el programa al día de hoy Bueno, bienvenida primero que todo y quería saber, por ejemplo en qué momento Isabel se transforma en la otra Pues fue cuando empezó el proyecto, digamos o sea, yo creo que Isabel me dice mi mamá cuando se enfada entonces yo a mí misma me digo Isa mis amigas me dicen Isa así que me puedes decir Isa y yo creo que yo nunca me he transformado en la otra pero el proyecto de la otra como creación ha empezado a existir hace pues ya muchos años la verdad a ver, muchos para los que yo he vivido quiero decir empecé con 18 a hacer canciones y ahí empecé a tener este nombre artístico de la otra también y ahora tengo 32 así que... pues fue ahí no sé si la pregunta era cuándo o cómo como ocurrió ah, como ocurrió, claro pues fue una cosa como por necesidad hay una frase que a mí me gusta mucho me parece muy útil de Pablo Neruda que por lo demás es un señor polémico donde los haya por distintos motivos pero tiene una frase excelente entre otras excelentes cosas que dice la poesía es para quien la necesita y bueno, yo creo que yo siempre he necesitado la poesía y el arte creo que en realidad este mundo también lo necesita entonces pues yo empecé a hacer música un poco así desde la necesidad y bueno, el primer intento que haces que es una especie como de EP es un disco que se llama Amanecer Luchando vean el nombre ya habla de lucha y habla de muchas cosas muy interesantes 2011 es, ¿no? creo que sí fue por ahí sí, eso es como mi maqueta le decimos ahí en mi tierra es como pues lo primero que salgas con esa calidad de primer es que ni siquiera diría trabajo, ¿no? como que en ese momento era más como primer experimento y sí, tiene mucho que ver con también la manera en la que llegué a la música que siempre ando contando que fue a través de la política, ¿no? o sea, es una cosa un poco especial un poco como rara porque no... yo no empecé tampoco el proyecto de la otra con ninguna pretensión o sea, yo nunca he tenido referentes artistas en ninguna parte entonces yo no soñaba con esto porque no sabía que era posible entonces yo empecé a hacer música pues porque lo necesitaba porque en ese momento yo estaba como en muchas historias activistas como apoyando distintos y participando en distintos movimientos sociales y yo veía la necesidad de hacer como canciones que acompañaran esto y que sirvieran como para... pues para influir, ¿no? en las personas, en la sociedad y desde ahí yo empecé a hacer las canciones y entonces esta maqueta pues es un reflejo de ese primer momento como de... pues la guitarra desafinada el tempo como de cualquier manera me lo grabó un amigo en aquel momento que me hizo el favor de grabarme y saqué así esas canciones que son como también una muestra de ese momento de juventud y también del momento como histórico pre-15M, ¿no? que es como... igual que hubo el estallido en Colombia o en otros países ha habido movilizaciones así y momentos de politización popular masiva muy fuerte en España esto pasó en 2011 y se llamó El 15M entonces estas canciones son de como... el año de antes yo las fui componiendo el año de antes de aquello claro y luego continúa la lucha también continúa la conciencia social que es bien importante pero ya está más cómoda ya los otros discos vas haciendo música cada vez más variada no es un mismo género te das el gusto de hacer lo que quieres sí, a ver, yo creo que siempre el objetivo bueno, para mí como artista es intentar ser libre creo que a veces me he dado el gusto no siempre o sea, también con los medios que se tienen, ¿no? eso es una cosa que siempre está ahí el dinero uno hace lo que también el dinero permite hacer pero sí he intentado en cualquier caso ampliar siempre explorar a través del arte como lugares que me parecía que eran útiles para mí y también para nosotras, ¿no? entonces esto es algo que yo cuando empecé tenía muy claro, ¿no? como que mi proyecto o sea, y el motivo por el que yo hacía música era una cuestión como colectiva y con el tiempo esto siempre sigue ahí y lo que han ido cambiando más son a lo mejor los códigos y claro, el poder ampliar también sí, porque yo no siento que haya ninguna barrera que exista aparte de la creatividad, ¿no? y aparte de los medios obviamente materiales para producir o sea, no creo que sea fácil hacer un concierto con tintes sinfónicos porque es muy complicado y muy costoso pero a lo largo de los distintos discos siempre hay también el aporte de otras compañeras cantando contigo tienes también una cantidad muy grande de videos en las plataformas de video se te puede ver en diferentes momentos con muchas artistas y la verdad que es un montón y ha ido creciendo ¿cuál fue el grupo inicial con el que empezaste a trabajar? ¿el grupo de artistas con la que empezaste a trabajar? ¿estaban en Madrid? ¿o encontraste gente en otros lados? pues que es verdad que he estado con tantas compis que no sé bien quién fue la de quienes fueron las primeras a ver, a mí me pasa que yo sí que en general para mí es importante dar valor a otras compañeras cuando yo he tenido más altavoz que otras como compartirlo sí, porque cuando yo empecé a hacer canciones no había tantas mujeres en general como en lugares así visibles claro, porque estoy hablando de hace 14 años o sea, es que en ese momento el feminismo no estaba de moda no estaba de moda ni siquiera era una cosa como muy aceptada en los ambientes como más activistas o sea, era una cosa como un poco marginal en ese momento entonces bueno, entre que yo tampoco venía de un círculo artístico sino que venía de un círculo activista y que no había mucha gente hablando de feminismo y yo lo hacía de una manera muy explícita porque era el momento de explicar un poco qué era esto y de tratar de mover un poco conciencia con estas cuestiones eran muy desconocidas en ese momento para mucha gente y entonces bueno, yo no tuve mucha compañía o no sentí como mucho compañerismo entonces cuando yo he visto que había otros proyectos de mujeres y lo sigo viendo como que para mí siempre es como una cosa natural el que haya una red y apoyarnos y también como disfrutar de toda la riqueza que aportan tantas compañeras de oficio y de arte entonces pues siempre ha habido un espacio importante para eso siempre he querido acompañarme de otras mujeres igual que las escucho y que tengo referentes mujeres entonces las primeras es que la verdad que no... pero tal vez pensando bueno, ya mucho después pero ya 2017 donde está este proyecto que se llama Arte Mujer Sí, este es un colectivo del que he formado parte durante unos cinco años Sí, donde se puede mencionar son tantas que no terminamos el programa como Rosalén, por ejemplo como La Mare, etc. hay una cantidad enorme de grandes cantautoras y figuras del arte también que uno puede notar que están contigo en los videos incluso en los discos también pero ahora ha ocurrido que empiezas a encontrar eso mismo esa compañía pero en Latinoamérica primero con grandes figuras de Colombia, por ejemplo como La Muchacha como Abriela Ojeda y hace poco uno de tus temas que suena todos los días en esta radio está con la Charo Bogarín y con Paloma del Cerro que son grandes cantautoras que aparecen en nuestra programación constantemente así que no se las pueden perder ¿cómo ha sido eso? Pues la verdad es que esto ha sido a distancia que es una cosa nueva y yo es como que con esa canción yo quería que hubiera voces de mujeres latinoamericanas porque claro es un guayno y lo escribí 100% inspirada en haber conocido distintos territorios cuando yo la escribí estaba precisamente en Costa Rica la escribí la escribí esa canción la comencé a escribir en Manzanillo un lugar que no suena mucho a guayno tampoco ni a charangos ni a ronroco el típico guayno del Caribe pero claro yo justo antes de aquella gira yo había hecho una gira de dos meses por Chile Argentina y Uruguay entonces de ahí yo venía ya como con una serie de sonidos en la cabeza como de este momento un poco más andino y estuve un mes en España y luego inicié esta gira que inició aquí en Costa Rica y entonces como que ahí yo tuve claro estaba en la zona del Caribe pues yo estaba flipando con todo en plan Dios mío nunca está en un sitio así y ahí empezó a nacer esa canción entonces bueno la fui componiendo durante aquel otro viaje que fue por Costa Rica y Colombia fue la anterior gira que hice y y cuando la terminé pues pues yo pensé que quería que hubiera como compañeras voces latinoamericanas porque era como algo tan de aquí esa canción o sea que obvio pasado pues por el filtro de una persona pues que yo soy de una ciudad grande vivo en una ciudad grande en Europa pero pero me parecía que esa canción como que no era una cosa que debiera tener solo mi voz entonces pues no conocía personalmente a la Charo y a Paloma y las contacté para proponerles esto y fue la primera vez que he hecho una colaboración así como en la distancia ahora en esta gira voy a poder conocer en persona a Paloma que tengo un montón de ganas y cuando vuelva a Argentina pues espero poder conocer a la Charo porque es que las admiro muchísimo a las dos además no solo por su obra sino también porque ambas hacen otras cosas como pues Paloma hace cuestiones con la voz y la sanación la Charo también investiga está ella dirige es que no me acuerdo como se llama esta institución pero además es también actriz claro y también ha sido una investigadora de la música autóctona de una parte de Argentina que nadie había considerado antes y la verdad que me encantó oírte con ellas dos y parecen que están ahí juntas pero bueno eso es la magia también del encuentro cariñoso de hacer música de esa manera si yo sentí mucho eso como mucho cariño y me si me hizo muy feliz la verdad contar con ellas en esta canción y hay una colaboración también importante que no está en tu disco pero está en el disco de una cantautora nacional que es Berenice que hace una canción contigo que se llama Alexandra si esta es una canción de Berenice y ella me invitó a cantarla con ella pero esa si la hicieron en el mismo lugar no esta canción la hizo Bere ya y la cantaste ah claro y cuando Bere estaba haciendo su disco que lo hizo en Madrid ahí yo fui y lo hice con ella así ah que bien ahí si es otra condición el tema de Alexandra es muy muy interesante si creo que es algo que vale la pena como como reconocer que te significó ese tema cantarlo con Berenice y la temática de este tipo de mujer que no se deja no crea las fronteras y esas cosas pues he de decir que según la fui cantando más y según la fui preparando para grabar me gustó cada vez más y luego es de las pocas canciones mías que a veces me la pongo para escucharla claro porque es mía y de Bere también creo que cuando son canciones de otras personas me gusta más supongo que porque las propias al final las tienes que tocar tantos millones de veces y las escuchas tantos millones de veces mientras que se hace la mezcla entonces al final hay una cosa con la música propia que entre los ensayos la grabación y tal hay un punto que ya bueno no te la pones para escucharla pero cuando es con otras personas se me da más y esta canción pues claro en un principio era como tan obvio de lo que hablaba que habla de una mujer que viaja que además es como una mujer pionera cuando ni se viajaban y por supuesto las mujeres viajaban que al principio no me identifique tanto pero yo creo que porque era tan obvio y luego es de esto que se te va hay veces que la poesía se te va posando y ya la vas sintiendo y a mí me pasa esto como que con esta canción con el tiempo la he ido sintiendo cada vez más como de sí que me encanta o sea al final las personas que tenemos oficios artísticos salvo que tengas alguien que te dé dinero también tienes que sobrevivir entonces yo lo que sí que hago es obviamente buscar un equilibrio en el que en el que hay cosas que no voy a hacer por dinero o por interés pero dentro de eso obvio que hay un punto en el que la libertad si no sé es como que la libertad se trabaja entonces yo he hecho algo siempre que es priorizar el poder explorar y el poder aprender en los procesos y atreverme a cambiar bastante de estética en cada disco que es algo que en parte me alegro muchísimo de haber hecho y que en parte digo también ha hecho un poco más difícil sobrevivir en mi caso porque también cuando haces cosas nuevas todo el rato tienes que aprender cómo se hacen y eso es como mucho más trabajo no remunerado pero bueno al final como para mí esto es como una vocación y algo que me hace bien y creo que también el arte cuanto más o sea cuantas más capas de expresión tenga es como que gana más fuerza y gana más capacidad de interpelar ¿sabes? entonces para mí es como algo que no es ni una especie de cosa personal de es que lo necesito o sea un poco sí pero no es como que tampoco me gusta la leyenda esta de del artista que antepone su libertad a cualquier cosa porque a veces también eso es un privilegio ¿sabes? entonces yo no querría como enarbolar ese discurso pero sí que yo pues siendo que no me dedico a este trabajo por dinero porque si fuera por dinero pues haría otra cosa pues he intentado buscar un equilibrio entre hacer lo que a mí me da la gana de hacer y también lo que puedo permitirme hacer y y sí y también hacer cosas que no sean solo para mí o sea como que sirvan entonces desde ahí también por ejemplo a mí me ha resultado muy interesante en este último disco incorporar una como una estética que tiene una contraposición clara que es lo artificial lo artificial y lo natural o sea como sonidos muy orgánicos como pueden ser pues una guitarra española ukeleles percusión orgánica y a la vez como muchas cosas electrónicas como muchos sonidos que están sintetizados muchas voces que tienen efectos y y mucha percusión electrónica también claro claro y eso realmente se siente natural y te interpela uno escucha la música yo he escuchado el disco y y siento eso me me hace recordar que algunas de las grandes creadoras de la música electrónica como Lori Anderson hacían esas cosas hace un montón de tiempo y hacían locura y media con lo electrónico que nadie se había ocurrido hacer ¿no? Ricky Lee Jones también hizo una especie de trip hop con instrumentos viejos por ejemplo en vez de todo lo electrónico nuevo usaba cosas que sonaban algo oxidado e interesante y como hermoso en verdad en lo lo no lo no nuevo más bien encontrar el encanto a los medios defectuosos y eso también es lindo es que esto está como muy a la orden del día en el mundo en el que vivimos ¿no? o sea y más como en este capitalismo hiper acelerado claro o sea yo creo que por eso como que y sobre todo la gente que somos críticas yo también vivo en esa contraposición entre lo urbano vivir en una gran ciudad toda la tecnología que está en nuestras vidas o sea como artista independiente estoy todo el día trabajando con el teléfono estoy todo el día teniendo que grabar cosas subir cosas a redes y a la vez es como lo que me sana es irme a la naturaleza lo que más me emociona es sí como la belleza de algunos espacios y de de la vida ¿no? entonces bueno de alguna manera esta especie de cosa tan honda filosófica y tan de nuestra época pues yo he tratado de de reflejarla como estéticamente en la manera de producir mis canciones claro y cuéntame ¿qué has pensado que falta por hacer en este momento de tu creación musical? ¿qué te gustaría hacer? ¿qué te hace falta? pues mira mmm yo este disco de último a mí me gusta mucho estoy realmente orgullosa y a la vez hay un punto en el que me he visto como muy en lo hondo muy en en lo profundo y a mí ese lugar me encanta nunca lo voy a poder dejar porque ahí sí que yo Isa soy así y me hace mucha falta ¿no? pero también hay una cosa que dentro de ¿qué es esto de hacer lo que quieras? pues yo por ejemplo no hago mucha música como para jugar o sea siempre estoy hablando de grandes cosas o a veces de 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 cosas desde la ironía pero digamos que hay mucha siempre voy como caminando hacia un lugar ¿no? para transformar cosas no lo voy a dejar de hacer pero también estoy echando de menos como un lugar más liviano eh estoy echando de menos eh pues eso esa diversión que yo también eh escucho mucha música en la que no encuentro a lo mejor tan grandes cosas tan tan ondas entonces bueno como artista estoy empezando a interesarme en poder hacer como fotos o sea canciones que sean como fotos y que sean como un juego y ahí entra por ejemplo pues hacer un un perreo o sea es como a la vez es lo que hace todo el mundo y parece que desde algunos lugares es lo que hay que hacer pero desde la canción de autor eso desde luego no es lo que hay que hacer es lo que más bien al menos en en Europa en muchos lugares como que se asocia se asocia mucha mucha música urbana a cosas como de peor calidad esto no es obviamente lo que yo considero pero como poder hacer canciones en las que tal vez solo sean fotos de un momento es lo que estoy queriendo explorar a la vez que sigo haciendo pues lo que yo siempre hago que es pues canciones así bien ondas y y de y que hablan de procesos pues de la vida que de los que yo necesito elaborar cosas y que creo que muchas pasamos experiencias compartidas cuando hablamos de de tratar de vivir distinto ¿no? a lo que hemos aprendido yo creo que en este tiempo donde algunas tendencias van hacia la el conservadurismo donde se están empezando a negar cosas que se habían logrado hace mucho tiempo la neoderecha ha estado tratando de borrar todo lo que se ha eh conseguido es importante también una mirada con con de lucha y una mirada también de de estímulo a la gente que que tiene que transitar estos tiempos ¿no? si yo creo que esto en un país o sea como en centroamérica y también en zonas que que están cercanas yo que sé al caribe como que esto es algo como muy tal y como yo lo veo desde fuera ¿no? es algo como que aquí se entiende perfectamente o sea la idea de de la figura activista del señor enojoso esto es como ya muy viejo eso ya no eso ya no eso ya fue entonces yo como cantautora comprometida eh siento de alguna manera como el peso de esa tradición ¿no? de la persona seria que que habla de las cosas y y obvio que toca hacer eso y que además es algo natural en este mundo tener que ponerse firme y hablar de cosas serias ¿no? pero también hay un punto que que yo creo que si algo nos nos enseñan pues entre otra cosa los feminismos eh y y también mucho lo de colonial es como que hay otras formas de hacer política eh que tienen que ver con el cuerpo que tienen que ver con los afectos que tienen que ver como con dejar de pensarse como un ser racional que pone su fuerza de voluntad al servicio del trabajo revolucionario ¿no? y es como eh creo que ahora es de otra manera y debe ser de otra manera por el bien de todas y de todes me ha parecido muy bien eh que que nos quieres decir a a la audiencia de la 101.9 eh para terminar esta entrevista tan interesante del día a día pues pues que voy a querer decir eh nada que ha sido un placer agradezco mucho tu presencia el día de hoy muchas gracias ya me quiere matar vete de todas las fuentes que a mí me puedan envenenar pero ya sé cómo huele que ya que ya que ya me la sé ya sé cómo huele